María José Benítez, como puedes ver es una agrupación de muchos miembros, 120 miembros y siempre lo hemos dicho, las que están encima, las que están encima con esto llenan mucho lo que es la calle. Cuando ya estamos viendo a los pirulfos, la segunda comparsa, poderlas disfrutar ustedes tranquilamente desde el lugar donde estén ahora mismo, en su casa, en su centro de trabajo, si están ustedes trabajando en un bar, pues sintonicen Canal Extremadura para poder disfrutar de este desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz. Y si no, pues miren, por Facebook Live y en Periscot también nos pueden seguir, no se olviden de seguirnos en redes sociales, la puesta en Twitter, en Instagram, Canal Extremadura, y ahí vemos a los pirulfos y ahí vemos el detalle del maquillaje y de ese estandarte, Irene, que ya no nos sorprende ya que sea tan espectacular. No, los pirulfos siempre suelen presentar cosas espectaculares en cuanto a estandartes. Ellos vienen de un cuarto puesto, que fue el que consiguieron el año pasado, que venían de Vampiros, no sé si os acordáis. Y claro, lo que tiene Pirulfos es que tiene un cuerpo de baile espectacular, son 110 personas bailando, mirad cómo ocupan la calle, es una barbaridad, y son perfectamente marciales en cuanto a movimientos. Además tienen 60 músicos tocando, con lo cual el espectáculo está asegurado. Es que con 220 miembros en la calle, ya te digo, se dice mucho el cambio, el cambio con respecto a aquellos vampiros del año pasado con colores más sobrios, este año que destaca el rosa, el fuchsia, el dorado, hacen que cambien totalmente la temática, se llaman Latin Fusion Dance, y se presentan este año con unos bailes muy latinos. Ahora les vamos a escuchar, porque nos contaban además conocidos, que tenemos todos en comparsa, porque al final Badajoz es pequeño, los pueblos de alrededor que vienen aquí, pues también nos conocemos todos, y nos decían, Pedro Grajera, que le mando un saludo de esta comparsa, que este año traen hasta reggaetón en sus vidas. Exactamente, tiene que ser súper curioso escucharlo con el carro, cómo se escucha el reggaetón. Sí, sí, un poquito de salsa, de cumbia, nos iban a mostrar reggaetón, esta gente de barbaño, fuchsia, no rosa, cómo se nota, que esto es, Paco, eres de una generación, donde cuando eras pequeño no existía el fuchsia. No existía, no existía, efectivamente. Estabamos rosa, ¿no? A mí también me cuesta, no creas tú, ¿eh? Para mí también el tono de colores más básico, no entro en los pantones. Ahora existe el blanco roto. Exacto, el blanco roto. Y hasta llegar ahí no te creas tú, que eso tuvo que tener su trabajo. Ha costado. Ahí vemos a los pirulcos de barbaño, que llegan a la ciudad de Badajoz, con ese ritmo ya los vemos ahí bailando. Vamos a disfrutar un poquito de ese baile, porque vemos ahí que se nota muchísimo que son tantos que pisten en esa toma desde la grúa que nos han presentado los compañeros, pisten muchísimo ese baile que están realizando, que queda muy bonito. Y vemos esos flecos, esos detalles, incluso pinchos. El movimiento de los flecos es innegable. Cuando un traje lleva flecos, se multiplica por dos el efecto del baile. Sí, sí, desde luego, ¿eh? Bueno, ellos hacen también mucho, no están parando en ningún momento. Y ahí vemos en ese estandarte la gente joven, ¿eh? Las nuevas generaciones ahí de barbaño. Y recordamos que nos pueden estar siguiendo en Facebook Live, en Periscope. Y, oye, mira las mantitas, ¿eh? Las mantitas. Esta gente ha dicho, bueno, si paso por aquí cerca de casa no hay ningún problema, yo salgo a verlo y luego ya lo sigo en redes sociales, ya miro en la web de Canal Extremadura y vuelvo a recuperar las actuaciones que me he perdido, pero bueno, han salido. Y es que está fresquita la mañana, pero no va a llover, ¿eh? Confiesa la Silva que tú también te has traído una manta. Yo también tengo una manta, la tengo aquí. Y no descartemos que más adelante no la echemos por encima, ¿eh? No la descartemos todavía. Bueno, ahí la hacemos en ese baile. Vamos a escucharlos un poquito y a disfrutar de ese baile. Vamos a ver cómo suenan los pirultos y cómo se mueven. Resultando que todavía no se puede escuchar bien los sonidos de esa cumbia, pero así hemos podido ver cómo se mueven y, bueno, es bien sujeto el gorro. Ahí sí vemos esa parte del baile. Vamos a destacar el trabajo de Noe Martín, que es la coreografía de esta comparsa que todos los años se esfuerza por crear un baile acorde a la temática, no simplemente que vaya con la música, sino también con la temática que presentan. Por eso este año vemos los movimientos latinos, que es algo que hace referencia a su tráfico. Ahí ya vemos ese cuerpo de música. Vamos a ir escuchándolos mientras se mueven. Venga, los pirulos. Aplausos. 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 ¡Gracias! Poder disfrutar del desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz, pero ustedes en su casa lo pueden disfrutar tranquilamente gracias a esta televisión pública Canal Extremadura, donde vemos cómo avanza la gente de Garbán. ¡Gracias! Garbán 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 Garbán